El siglo XVIII es posiblemente la centuria más lúcida que vieron los tiempos. La ilustración, la enciclopedia, las ganas, el afán de prosperar, la libertad, la fraternidad, la igualdad... Todo ello, todo ello en un epicentro cultural sin precedentes. Aquella Francia de Ciochesca que nos asombró a todos, que prosperó y que iluminó la cultura occidental. Aquel tiempo de ilustración, aquel tiempo de encicloperistas y de gente bien pensante, en otros casos no tanto, desde luego impulsaron a la humanidad. Y firmas ilustres jalonaron estos años. Montesquieu, Diderot y los que nos ocupan hoy. Dos enemigos acérrimos que no obstante aportaron grandes ideas a los que les quisieron seguir. Por un lado, François Magui Arouet, más conocido por todos por su nombre de guerra, Voltaire. Y por otro, Jean-Jacques Rousseau, un franco suizo, cuyo trabajo el contrato social fue fuente de inspiración, semillero intelectual, para los que quisieron recoger dichas enseñanzas y llevarlas posteriormente a la revolución, a la gran revolución de 1789. Una Francia rocambolesca que bailaba en los palacios versallescos de los Luises, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, pero que también pasaba hambre en las calles de París y de otras ciudades. En el momento en el que las pescaderas o las panaderas lanzaban a la calle para exigir sus derechos, mientras los reyes atónitos contemplaban la insubordinación del pueblo. Un tiempo difícil en el que Francia se batía en diferentes guerras, en el que había amantes que dirigían los designios de la Ilustración Verbigracia Madame Pompadour, en el que miles de franceses luchaban y morían defendiendo sus ideas. El tiempo del vapor, el tiempo de la revolución industrial, el tiempo de la prosperidad, de los humos cubriendo las ciudades. El periodo en el que todo el mundo quiso escribir, quiso leer, quiso reflejar sus pensamientos en un papel. François-Marie Arouet Voltaire nació en Francia en 1694, era el menor, el hijo final de una extensa prole. Su madre falleció a edad temprana, con 41 años, y François-Marie Voltaire odió profundamente a su padre. No sé si por este motivo o por otros, pero lo cierto es que esta relación no prosperó y siempre fue muy arisca, muy abrupta. Voltaire fue un niño tremendamente brillante, muy adecuado, muy preparado para los estudios, y sobre todo para generar e inculcar ideas a sus semejantes. Y es curioso que uno de sus principales enemigos, Rousseau, nacido en Ginebra, en 1712, por tanto era bastante menor que Voltaire, pero ambos sufrieron las consecuencias de sus escritos, ambos fueron expulsados del país, ambos tuvieron que refugiarse en el exilio, en Suiza, en Alemania, en Inglaterra, y sus libros fueron incluso a la hoguera en algunas ocasiones. Ambos sufrieron cárcel por lo que contaron. Y desde luego sus vidas fueron, sí, antagonistas, pero también coincidentes en muchos extremos. En el caso de Voltaire cabe comentar que sus enemigos dijeron de él que era el anticristo, que era el personaje más polémico, más agresor contra la iglesia católica. Sin embargo Voltaire nunca, nunca rechazó la Deidad, nunca rechazó a Dios, incluso a la hora de su muerte, llegó a firmar un documento, un escrito por el que pedía perdón a los cielos, a Dios, por sus pecados, por las tropelías cometidas contra la iglesia, y bueno, pues pedía más o menos benevolencia para su alma. Esto lo escribió ya con 84 años, a punto de fallecer. Él sí fue muy crítico con el estamento social y sobre todo el religioso, contra la iglesia católica, bueno, repartió mandobles y lanzó ataques improperios a diestro y siniestro, no reparó en gastos dialécticos. No creían la providencia. Todo lo contrario que Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, como antes hemos dicho, el autor del contacto social, o de una obra fundamental que le causó muchos insultos, muchas injurias, esta es la del discurso sobre el origen y el fundamento de la desigualdad entre los hombres. Bueno, pues, tras leer este texto, Voltaire acusó a su enemigo de ser simplemente un inocente, un cándido, no olvidemos la obra de Voltaire, cándido y el optimismo, y dijo que tras leer este libro de Rousseau tenía unas ganas tremendas de andar a cuatro patas. Y es que Rousseau defendía la inocencia, la bondad del ser humano, la teoría del buen salvaje gestada por él. Decía que el hombre era puro, era bondadoso, estaba limpio, y eso se lo entregaba a Dios al nacer. Pero que después la corrupción iba atenazando al ser humano hasta convertirle en un ser depravado. Decía que nacemos inocentes, pero que luego quedamos atados por todos los lados a unas cadenas, unas cadenas de las que no nos podemos desvincular. Por tanto, Rousseau creía en la inocencia, en la bondad del ser humano, todo lo contrario, que Voltaire, que decía que nosotros, pues bueno, ya nos hacemos a nosotros mismos, no creía en esa providencia, no creía en que Dios interviniera en nuestras vidas, y por tanto pensaba que la ciencia, la razón, él es un gran racionalista, y sobre todo, pues las bellas artes, nos hacen ser como somos. Por tanto, si quisiéramos buscar una buena calidad de vida, si quisiéramos mejorar nuestras vidas, sólo podríamos recurrir a la ciencia, a la técnica, o a las bellas artes, no a lo que nos diese Dios desde los cielos. Ese no intervenía aquí. Como os podéis figurar, la polémica surgió de inmediato, y el cruce de acusaciones, la ironía de Voltaire era clara y manifiesta, dicen que era el hombre más irónico de Francia, bueno, pues ese cruce de acusaciones se dio a lo largo de la vida, que les unió. Rousseau era contradictorio en sí mismo, porque si bien abogaba por esa pureza del ser humano, en su vida, no es querida muestra, de gran sabiduría, en su vida cotidiana, en su vida íntima, hay que comentar que Rousseau, que era culto, era un hombre intelectual, brillantísimo, pues sólo encontró la felicidad con una mujer que era analfabeta, que no le podía replicar. Y con esta tuvo cinco vástagos, cinco hijos, a los que entregó miserablemente al orfanato, les dejó morir en un horrible orfanato. Vidas dispares, pero coincidentes en tantos puntos, odiados por muchos, queridos, amados por otros tantos, ya digo que Voltaire era considerado como el máximo monumento a la intelectualidad de su tiempo, mientras que Rousseau, fue el inspirador, del gran movimiento revolucionario francés. En una ocasión, Voltaire afirmó sobre Rousseau, su filosofía es la de un mendigo que anhela para los ricos que éstos sean robados por los pobres. Con todo, tanto Rousseau como Voltaire son personajes insignes para la cultura occidental y de todos los tiempos. La universal también, claro está. Sus aportaciones literarias se convirtieron en fundamentales para entender el siglo XVIII y aún más allá. Voltaire hizo suya una frase apócrifa, pero bueno, al hacer la suya casi se la apropió, aquella de no creo en sus ideas, pero lucharía hasta la muerte porque usted las pudiese defender. Fallecieron los dos en el mismo año, en 1778, con tan solo un mes de diferencia. Voltaire, paradójicamente, fue enterrado en suelo sagrado. Ya os digo que se retractó de sus ideas anticlericales al final de sus días y tras haber vomitado sangre, pues pidió perdón a los cielos por su vida llena de excesos y de injurias contra la iglesia. Rousseau también murió prácticamente en la penuria, pero los revolucionarios quisieron recuperar sus cuerpos y transportarlos al panteón de hombres ilustres, la antigua iglesia de Santa Genoveva, la gran patrona de París, una de las patronas de París. Bueno, pues, qué curioso que estos enemigos acérrimos que se insultaron, que se maltrataron, que se llamaron absolutamente fuente de todo y en todos los términos, uno defendiendo al buen salvaje, la inocencia, pureza y bondad del ser humano, otro hablando que no existe la providencia y que es el ser humano el que se forja a sí mismo. Bueno, pues, tanto se olvidaron que al final se tenían que encontrar y se encontraron en ese panteón de hombres ilustres. Y hoy en día, si visitáis París, les podéis encontrar en semejante recinto uno frente al otro. El destino quiso que la ubicación para los dos cadáveres, para los dos cuerpos, fuese la de frente a frente. Así que aún siguen enfrentados por un lado Voltaire y por otro Gussaud. El contrato social versus cándido y el optimismo. El racionalismo frente al providencialismo. El siglo de las luces, el siglo XVIII, el siglo de la revolución francesa. El siglo que apostó por la fraternidad de los seres humanos, la igualdad entre ellos y por supuesto la legalidad, la legalidad de las leyes, esas leyes universales, esas leyes justas, de las que tanto habló Voltaire. Pero por supuesto no podemos dejar a un lado lo que pensó Gussaud. Algo de razón tiene en eso de que la bondad, la inocencia, la pureza, la blancura, nos acompañan en el nacimiento y que posteriormente todo eso se va trastocando severamente. Por tanto, nuestro homenaje, nuestro reconocimiento para los dos. Los dos merecen estar en lo más alto. Por un lado, François-Marie Arouet, llamado Voltaire, y por otro, Jean-Jacques, Rousseau, versus de la historia, enemigos íntimos de la historia. de la historia. Música os de la historia. Música Gracias.